Pero esa vez íbamos, íbamos como Halle Berry y la avenida de los hoteles, ¿cómo se llama? Y la cliente, esa puta, esa puta, la puta era mi prima y era mi auto, y entonces íbamos así. No, pero espérate, no, pero llegamos muy bonitos a la avenida y le digo, George, ¿quieres un café? Vamos a tomar un café, vamos a tomar un café, porque yo tengo sueño, George. Me sirven a tomar un café. No, yo no quiero. George, la... ¡Paris Hilton! ¡Paris Hilton! ¡Paris Hilton! Bueno, ahí va la Paris Clinton. ¡Hilton! 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 Llegamos, ¿no? Pero yo ya sabía que yo aguanto, pero esta no... ¡Paris Hilton! ¡George! ¡Paris Hilton! ¡Paris Hilton! ¡Hilton! ¡Hilton, cabrón! ¡Esa es otra! ¡Ese es su mirada nos llegaron los talones! ¡Paris Hilton! ¡Paris Hilton! ¡Paris Hilton! ¡Ah, ahora es Hilton! ¡Ah, ahora es Hilton! ¡Ya! ¡Ya! ¡¿Y esa?! ¡Tú no sabes la historia y no se la sé?! ¡Sí, Harley! ¡Parte ahí cuéntándolo! Bueno, ya. ¡Hally! ¡Hally Berry! ¡No, la Hally Berry soy yo! Fíjale Hilton No, Clinton Hilton Es la Hilton La Hilton Y la Hilton me dice Ok, Barry Y puta Empiezan Pasajeros Quien sabe que Y le digo a la Cuando estábamos en el niño yo sentía algo En primera clase igual Claras pues cuestas Y le digo a George Hilton El chuchuchu y me está haciendo chuchuchu Pásate en medio Porque siento que está Pero que me cayó mal Si no he comido nada George El café El café Tenía una maca así al lado de nosotros Un maca No, no es así de Danielismo Así como la Daniela Así le digo Ve a Daniela que está ahí y le hago Yo así Y luego viene la George No, es mentira Me siento yo hasta la orilla No, la orilla era ella No, es que en la ventana era yo Te acuerdas que yo me pasé todo No, era ella porque venía recargada con la almohada así en la ventana Ah entonces yo en medio Yo en medio y yo venía a la orilla Me siento en medio Y se siente a la Hilton hacia la orilla Y íbamos en el avión bien bonita Y íbamos en el avión bien bonita Y le digo Y le digo ¿Es una bebida? No, no Y yo Pues ya no se vea Y esa no me decía plática Yo bien nerviosa Porque yo sentía que Sudando Sí, sudando así como que Se me estaba bajando la Escalofríos Sí La Harvey Berry Venía bien preocupada Porque es la primera La primera cría que iba a tener Imagínate Y yo venía así Ay, 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 ay Dios mío Pues de repente siento el chorrito Ay La fuente se me rompió No, sentía el chorrito Entonces lo bueno es que traía Pampers Y le digo a la Hilton ¡Hilton! Paso en medio Hilton 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 necesito ir al baño Necesito ir al baño Necesito ir al baño A cambiar mi Perdiste clamor, baby No, no, no No, no No, no Hasta ahí todavía no Hasta ahí todo muy nice Y yo hasta las palitas Y yo hasta las palitas Y entonces le dice esta Y entonces le dice ¿Qué? Párate para acá porque me tiro Al tu yuyuy Al lo que sea Al lo que sea Y me voy Y ahorita voy a vivir muy bonito Toda vez Y le digo Ay, ¿Traes? ¿Traes polvo? Sí Y ajame tres Ah, sí, dame polvo Me voy a restocar Me voy Me voy con el polvo Todavía retocador Yo todavía 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 tomando mi Todavía tomando mi Mi tiempo así Y yo digo Agárrame bajo mi sierrito Y así la tanga Y así Y tú sabes Y yo todavía así encuerado ¿Rasileño? Así todavía viéndome en el espejo la línea Ay, me veo gorda para la playa Qué pedo Pero ya el mojarrón ya estaba Estaba así Estaba así El mojarrón ya estaba así El mojarrón ya estaba así Y yo todavía Yo todavía así Madurándolo, madurándolo Madurándolo Cuando de repente la línea empieza así Que se me olvida la línea Que me agarró así Y yo así Y yo así Mira, así Bonita Pero fueron como 5 minutos Que uno estaba así Y yo digo Ay, Dios Yo dije Ya nos matamos ¿No? La berri se la llevó la verga La berri se la llevó la verga La berri se la llevó la verga Y va a quedar como Strapger No Pues resulta Que el avión se queda Se queda quietecita Y yo digo ¿Qué pasó? Ya que se me bajó el susto Ya no Ya que se me bajó el susto Pensé en la cagada Era la No se te bajó el susto Era la cagadera No, es que ya cuando se me pasó el susto ¿Te acordaste de la caca? Pero ya Que yo no venía a cagar Que yo no venía a cagar Pero no se te bajó el susto Era la caca Ya no tengo ganas Ya no tengo ganas Y me siento muy delgadita Que doy la vuelta Había chorreado todo Había chorreado todo Lo que hizo muy bueno así Agarré el trapito Me limpio por acá Me limpio por acá Me limpio por acá Y te apagaste Me pulvíen Con el cuadro que me dio la Hilton Y me voy y le digo Hilton ¿Qué crees que pasó? Y le empiezo a platicar a Hilton Lo que pasó Y la mujer amaba español Y le empiezo a la mujer ¿Por qué no me dijiste que te hace? A la española vieja Sí, y yo